Por tanto, ante vuestra familia, amigos, amiga, les pido que manifiesten abiertamente la intención con la cual llegan a celebrar el sacramento. El Fabi es capaz de bajarme la luna si yo lo necesito. O sea, yo no... ¡Oh, viste! Me voy a poner a llorar. Quiero que seas muy feliz. Que esa sonrisa que nunca se te vaya. ¡Gracias!